Entonces, también junto con el tamaño poblacional está la densidad poblacional, otro concepto que regula las poblaciones. A diferencia del tamaño poblacional, no se considera un área, pero la densidad sí que se considera el área en el que habitan los individuos. Por lo cual, tenemos que se utiliza una ecuación, donde la densidad poblacional se define como el número de individuos en un área determinada. Por ejemplo, en el caso que se menciona aquí, 300 araucarias por hectárea, que son 10.000 m2. O, por ejemplo, 100 espinos en 5.000 m2. Entonces, tenemos el número de individuos dividido en el área que ocupa. Y, obviamente, la densidad poblacional también se va a ver regulada por los mismos factores que afectan el tamaño poblacional, como la natalidad, la mortalidad, la inmigración y inmigración. Y tenemos un ejemplo. 20 leones en 50 hectáreas y 40 cebras en 30 hectáreas. ¿Cuál de las dos poblaciones es más densa? Al hacer esta división, el número mayor va a ser la población más densa. Respuesta. Ya la densidad de los leones es 0,4 leones por hectárea. Y la densidad de las cebras es 1,33 cebras por hectárea. Por lo cual, las cebras tienen una mayor densidad poblacional. Otro aspecto importante es hablar sobre cómo el ser humano, o sea, los efectos antrópicos, así se define como cualquier efecto del ser humano sobre el ambiente, un efecto antrópico, afecta los ecosistemas en el mundo y en el Chile. ¿Ya? Un efecto importante es la sobreexplotación. ¿Ya? La cantidad de individuos, al aumentar, tienen que buscar mayor cantidad de recursos, agua, alimento, espacio, y se le va restando área a otra especie, ¿verdad? Por eso se ve que de repente especies que habitaban un lugar vuelven cuando esa área está deshabitada. Por ejemplo, ahora se puede ver, se vio que un puma había bajado a Santiago, o se vieron cisnes en Venecia y también delfines. Muchos efectos negativos sobre el ecosistema, el control de plagas, los insecticidas, la irresponsabilidad que tenemos todos sobre el medio ambiente, la introducción de especies exóticas, el comercio de animales, la sobreexplotación de los recursos, el aumento de la población, ¿verdad? El cambio climático, la contaminación, la pobreza económica, el mal manejo de los recursos, la alteración de los hábitats con la contaminación, y también la extracción de distintos organismos de forma indiscriminada. Dentro del efecto humano sobre el ecosistema, tenemos dos importantes que son el efecto invernadero y el calentamiento global, que se ven muy relacionados y de la mano, ya que al producirse el efecto invernadero, se produce el calentamiento global. Ya, el efecto invernadero y el calentamiento global son factores naturales, ya que son importantes para que se mantenga la vida en el ecosistema. Lo que pasa es que ahora están exacerbados, o sea, el efecto invernadero es dañino, ya porque genera una capa de gases que no deja que los rayos solares salgan, y los rayos solares empiezan a chocar, a chocar, y no pueden salir, y aumenta la temperatura. Ya, como les dije, es un fenómeno natural, que mantiene la temperatura del planeta, y estos gases que están acá, ya los clorofluorocarbonos, los CFC, el óxido de nitrógeno, el metano, el vapor de agua, todos estos son efectos, son gases de efecto invernadero, ya que en su exceso generan una capa densa de gases en la atmósfera. Entonces, ¿qué pasa? Naturalmente los rayos del Sol llegan, chocan con la superficie del planeta, y salen. Y una poca cantidad de ellos mantienen la temperatura del planeta. Pero como esta capa es tan gruesa, tan densa, los rayos no logran salir, no logran salir, y se quedan aquí rebotando, 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 y eso aumenta la temperatura del planeta, y se genera el calentamiento global, aumento de la temperatura. ¿Ya? Y, ¿cuáles son las principales fuentes de liberación de gases para el efecto invernadero? Las plantas termonéctricas, que participan en base al carbón. Y el carbón, ya, es un producto que se genera en millones de años, ¿verdad? Industrias plásticas, quema de combustible, producen dióxido, perdón, óxido nitroso, que forma esta lluvia ácida, que después daña la superficie terrestre, que cuando se ve después de la lluvia, cuando es ácida, que es una superficie amarilla, con un poco de espuma, ¿verdad? Tenemos la ganadería y la agricultura intensiva, generan erosión del suelo, el gasto del suelo, y el suelo se vuelve pobre, y ya nos genera nuevos cultivos. Los aerosoles, que contienen gran cantidad de CFC, muy importante lo que es el agujero en la capa de ozono, ¿verdad? Que hacen que esta capa se debilite y se haga más grande el orificio. Y los vehículos que liberan principalmente CO2, producto de la quema del petróleo, que es un combustible fósil. Un efecto positivo es la fotosíntesis, que disminuye el calentamiento global. Porque sabemos que el CO2 es un gas que en exceso es dañino, pero este gas es utilizado por las plantas para realizar fotosíntesis. Por lo cual, si usted tiene una plantita, tiene que cuidarla mucho y plantar distintos tipos de árboles en su jardín, porque van a ayudar a producir oxígeno a partir del dióxido de carbono, ¿verdad? El cambio climático es producto de todos estos factores que les nombré anteriormente. Y es un cambio que se va dando a lo largo de muchos años. No es algo que se genera de un día para otro, es un proceso lento. Incluye también a todos los seres vivos, incluidos nosotros. Donde existen variaciones en la radiación solar, movimiento de las tectónicas de placas y las erupciones volcánicas. Todo esto genera cambios climáticos. ¿Cómo podemos nosotros ayudar o prevenir la degradación del ecosistema? Tenemos acciones que pueden ser globales a gran escala. Cómo manejar lo que es la agricultura, la pesquería y la agricultura, manejo de aguas y el manejo del sector forestal. Se refiere a que, por ejemplo, si usted corta árboles, tiene que reforestar el manejo del agua, saber cuidar el agua, la agricultura y no tener lo que es el exceso en la pesquería y agricultura. Y usted también, de forma individual, puede realizar sus acciones particulares como reciclar la basura, generar áreas verdes, plantar árboles, evitar comprar lo que son animales exóticos, educación ambiental es muy importante, evitar el uso de materiales tóxicos, como los pesticidas y los CFC. Y utilizar materiales que puedan ser biodegradables, ¿verdad? Ahorrar el agua y la energía. Bueno, si ustedes ven, ¿por qué dice primero medio? Porque es la unidad cero, que es un repaso del año anterior. ¿Cómo se ve afectado el tamaño de una población? Todos los seres vivos tienen un rol y ocupan un hábitat especial dentro del ecosistema. Todos son importantes porque, si falta un organismo, se ve perjudicado otro. Y el aumento de un organismo también puede ver perjudicada a toda la comunidad. El tamaño de la población se puede ver afectado por la fragmentación, la degradación o cualquier pérdida de los hábitats. Y que estos factores pueden llegar a generar la extinción de una especie. Como les dije al inicio, efecto antrópico se le domina a los efectos que son realizados por los seres humanos. Cualquier efecto generado por el ser humano se llama antrópico. ¿Ya? Y la humanidad, desde hace mucho tiempo atrás, siempre ha utilizado lo que son los recursos naturales. Y todo esto ha generado un impacto negativo en el ecosistema. ¿Verdad? Importante hablar del potencial biótico. El potencial biótico se define como el máximo crecimiento y desarrollo que puede tener una población debido a los factores ambientales. La sequía puede ver limitado el potencial biótico de una población porque disminuye un factor muy importante que es necesario para los seres vivos. El espacio disminuye o limita el potencial biótico de una población. ¿Ya? Todos estos factores negativos aumentan la mortalidad y reducen el tamaño de las poblaciones. Las enfermedades infecciosas como factor biológico también pueden reducir el tamaño de la población. Lo estamos viendo actualmente. ¿Ya? ¿Cómo podemos hacer para mitigar el impacto ambiental? Ya a nivel internacional y a nivel nacional existen políticas de manejo ambiental. ¿Ya? Son muy importantes para que se reduzca todo lo que es la degradación del medio ambiente y se pueda lograr una sustentabilidad. ¿Qué efectos puede tener la extinción de la especie? Si una especie desaparece, toda la cadena de organismos se ve afectada. Si desaparecen las plantas, no va a haber alimento para los herbívoros. Si no hay herbívoros, no van a haber alimento para los carnívoros y así sucesivamente. Chile tiene una gran biodiversidad porque tenemos muchas distintas materias primas, ¿verdad? Que nos ayudan a poder sobrevivir. Pero el exceso de la utilización de estas materias primas es lo que genera el problema y pone en riesgo la vida del planeta. La cotorra argentina, el sapo africano, la chaqueta amarilla son especies invasoras. ¿Qué quiere decir? Que afectan a nuestra especie endémica. Ya, por ejemplo, el sapo africano compite con la rala chinena que está en peligro de extinción. La chaqueta amarilla africana compite con las abejas, ¿verdad? Y la cotorra argentina compite también con los aves de nuestra... propios de nuestro país. Obviamente la tasa de mortalidad ha ido en disminución. ¿Ya? ¿Por qué? A nivel mundial la población se está haciendo más vieja. Hay mayor cantidad de individuos de edad adulta. ¿Por qué? Porque hay mayor producción de alimentos. Se pueden almacenar alimentos. Hay medicinas que donan a que las personas no mueran y puedan vivir muchos años más. Hay mejoras en la salud. Por eso, la mortalidad en la especie humana ha ido bajando. Pero se puede ver afectada por estos factores, como lo vemos actualmente. Un virus, una partícula minúscula que está afectando a la población humana y está aumentando la tasa de mortalidad. Algo que no se veía desde la fiebre española hace casi 100 años. ¿Qué pasa si aumenta el tamaño poblacional? Se requieren más recursos. ¿Ya? Y eso tiene que ser regulado por las políticas de los distintos países. Regulación en lo que son el comercio, regulación en el uso de las aguas, de los alimentos. Todo eso es importante regular a nivel país para lograr una economía y una sustentabilidad. Y esto va a ser una actividad que les voy a dejar para que ustedes hagan en su casa. Muy importante que la realicen y me la envíen de vuelta porque va a ser evaluada. ¿Ya? Y esto después se va a calificar mediante una prueba o distintos métodos cuando volvamos a clase. Yo creo que esto va a durar todo el primer semestre. Así que vamos a estar todas las semanas subiendo material para ayudarlo a ustedes a que puedan estudiar y no queden atrás con los contenidos. Ya la próxima sesión vamos a empezar con la unidad 1. Así que me despido y les dejo un abrazo grande. Saludos.